Esto es Cabildeo Digital. A continuación, el informe especial con Amalia Pando. Hola, ¿qué tal? Hoy les tengo una larga y triste historia a decir del maestro de los relatos, García Márquez. Resulta que, días atrás, el ministro de Injusticia, Iván Lima, denunció un golpe, un golpe judicial. Dijo que Carlos Mesa está impulsando este tipo de golpe de Estado al promover el adelanto de las elecciones judiciales previstas para el año 2023. Esta denuncia me llevó a revisar los golpes brutales que Evo Morales le dio al Poder Judicial hasta dejarlo como una presa inerte. Vamos hacia atrás. Año 2006. Cuatro magistrados a dedo. Antes de cumplir su primer año de gobierno, Evo Morales, el 30 de diciembre del año 2006, posesionó a cuatro de los doce magistrados de la Corte Suprema de Justicia, nombrados por él mismo a través del Decreto 2899-3. En esos años, los magistrados debían ser nombrados por dos tercios del Congreso. El MAS no contaba con esa proporción y, como siempre, se negó a concertar con la oposición. Entonces, el presidente Evo Morales decidió suplantar al Congreso y darle un mordisco de un tercio al mayor tribunal de justicia de la entonces República de Bolivia. Sin embargo, el Tribunal Constitucional, aún independiente del gobierno, anuló esos nombramientos. Los cuatro magistrados firmantes de ese fallo fueron amenazados con un juicio de responsabilidades, amenaza que no prosperó, porque por entonces la oposición todavía tenía la mayoría en el Senado. Sin embargo, meses después, todos renunciaron. Quedó en funciones sólo una magistrada, Silvia Selemi, que era suplente y que al final, en el año 2009, terminó también renunciando. Golpe mortal La estrategia fue darle un golpe mortal a la siempre frágil independencia judicial. Golpe a golpe, acabaron con esa condición indispensable para que se imparta justicia y se ponga límites al ejercicio del poder. Evo Morales, en octubre del año 2010, calificó a la independencia judicial como un concepto de la doctrina norteamericana y del capitalismo. Renuncias forzadas Entre los años 2006 y 2011 provocaron una crisis de enorme magnitud en el poder judicial que sirvió para justificar las designaciones a dedo, lo que significó un asalto de un poder sobre otro. Human Rights, en un informe de esos años, señalaba que en el año 2006, en la Corte Suprema quedaban sólo dos magistrados titulares y tres suplentes. Un año más tarde, en 2007, la Corte ya no hacía quórum porque sólo quedaron dos suplentes. Y en el año 2008 quedaba uno. Para el año 2009, el Tribunal Constitucional había quedado cesante, la Corte Suprema sin quórum y el Consejo de la Judicatura se limitaba a labores administrativas. El último acto de independencia En noviembre del año 2008, tras los sucesos del porvenir en Pando, el doctor José Luis Baptista, magistrado de la Corte Suprema de Justicia, junto a su colega Ángel Irusta y el fiscal general de entonces, Mario Uribe, ordenaron al juez de la paz, Williams Dávila, el traslado a Sucre del detenido prefecto Leopoldo Fernández para un juicio de responsabilidades. El juez Dávila, por instrucción del gobierno, no acató ese fallo de habeas corpus y siguió el proceso en la justicia ordinaria. El MAS desde el Parlamento amenazó con un juicio de responsabilidades a los dos magistrados y al fiscal general, alegando que Leopoldo Fernández actuó como un ciudadano común y corriente y no como prefecto de Pando, por lo que no le correspondía un juicio de responsabilidades ni el derecho a defenderse en libertad. Exactamente el mismo argumento que se usó hace poco para la aprehensión de la presidente Yanin Áñez. El magistrado Irusta y el fiscal general Uribe se retractaron, dejando solo a Baptista, quien más tarde tuvo que renunciar. 2010, 18 a dedo. Habiendo cumplido su primer objetivo, deshacerse a través de renuncias forzadas de la mayoría de los magistrados, Evo Morales cedió el gusto propio de todo dictador de llenar esas vacancias a dedo. Este segundo intento no tuvo cuestionamiento. El 17 de febrero del año 2010, con el Decreto Supremo 432, Evo Morales nombró y posesionó a 18 autoridades interinas del órgano judicial. Cinco en el Tribunal Supremo de Justicia, diez en el Tribunal Constitucional, cinco titulares y cinco suplentes, y tres en el Consejo de la Magistratura. Entre ellas, figuran Jorge Fonborris, después fue presidente del Tribunal Supremo de Justicia, y Juan Lanchipa, el actual fiscal general. Interinos por decreto. Además, atropellando el artículo 180 de la nueva Constitución, declaró a todos los magistrados como interinos, y por lo tanto, susceptibles de remoción en cualquier momento, el momento que no cumplan con la voluntad del jefazo. En el año 2011, el interinato también copó la base judicial. De 1.200 jueces, solo 163 tenían cargos permanentes, es decir, el 87% eran interinos. El Decreto 432, el de las designaciones a dedo, estuvo respaldado por una ley corta que le dio a Evo Morales esa atribución al margen de la Constitución. Una ley corta que le entregó a Evo Morales el cetro y la corona. Luego llegaron las elecciones judiciales. En el año 2011, se produjeron dos hechos notables. La represión horrorosa en Chaparina y las primeras elecciones judiciales, en las que ganó por abrumadora mayoría el voto blanco y nulo, como un reflejo del dolor y de la indignación que causó ver a cientos de indígenas apaleados por el régimen de Evo Morales. En el año 2016, si usted recuerda, ganó el no. Bolivia dijo no en el referendo sobre la reelección de Evo Morales. Y al año siguiente, el 2017, se repitió la parodia de las elecciones judiciales, en las que otra vez ganó el voto blanco y nulo, utilizado por la población para repudiar a los candidatos seleccionados por el MAS en el Parlamento, todos, absolutamente todos, leales al régimen. Entre ellos, recordemos a Gonzalo Alcón Aliaga, quien fue comandante general de la Armada, era militar, fue comandante de la Armada entre los años 2013 y 2014 y terminó de presidente del Consejo de la Magistratura. De ese modo, Evo Morales se convirtió en un tirano, se adueñó del Poder Judicial para gozar de impunidad, inventar acusaciones contra los opositores y garantizar su reelección indefinida a pesar de la Constitución. Con sendos fallos de los años 2013 y 2018, el doblegado Tribunal Constitucional le permitió postularse para un tercer y cuarto periodo gubernamental. Este último, el cuarto, no pudo hacerse realidad por un inesperado viaje a México. Crisis sin fin. En el año 2015, un magistrado suplente de nombre Iván Lima, hoy ministro de Injusticia, ofrecía su renuncia como una confesión indirecta del fracaso de las elecciones judiciales. Pedía cambiar las estructuras del poder judicial. Se había inaugurado en el país el periodo de la mayor corrupción, mediocridad y descrédito imaginable en los tribunales de justicia. Había bochorno con decirles que un magistrado del Tribunal Supremo de Justicia, el doctor Carlos Alberto Egues del Beni, llegó a ese cargo tras secuestrar a una notario electoral para adulterar a su favor los resultados de las elecciones. No fue procesado ni destituido. Así también, un miembro del Tribunal Constitucional, el doctor Gonzalo Hurtado, fue involucrado por la policía en el clan de jueces fiscales y magistrados que protegieron al narco Pedro Montenegro. Hurtado fue uno de los que le concedió a Evo Morales el derecho humano a la reelección indefinida. Así se entiende que fuera liberado discretamente de toda sospecha. El único magistrado, juzgado, condenado y humillado fue Gualberto Cusi quien defendió la Constitución contra la reelección. Por supuesto, fue destituido. Héctor Arce Saconeta, ¡qué personaje! Fue el operador de este desastre desde el Ministerio de Injusticia, hoy embajador en la OEA, quien en un intento de echarle la culpa a terceros decidió en el año 2017 despedir de un día para el otro a 130 jueces y vocales. De nada le sirvió la vorágine de la corrupción facilitada por el interinato y la mediocridad basada en la lealtad política convirtió al Poder Judicial en presa fácil del Poder Ejecutivo. Iván Lima, el sucesor de Arce Saconeta. El pasado 4 de junio fueron posesionados por el Consejo de la Magistratura 42 jueces y vocales seleccionados por ese órgano. Le corresponde su atribución y también por el Tribunal Supremo de Justicia, el máximo tribunal del Estado Plurinacional. Iván Lima, que no tiene ninguna atribución en esta materia, saltó como un loco aduciendo que los recién posesionados no cumplían los requisitos. Seguramente es así. El ex fiscal Blanco es prueba de ello. Pero el punto es que Lima tiene su propia lista, no muy distinta, pero suya. Una semana después, usando al Tribunal Constitucional, Lima logró que la posesión de los 42 fuera anulada. Esto sí son golpes de un poder del Estado que avasalla a otro. Se llama golpe judicial. Se ha elegido a personas que están más bien al final, en los últimos lugares de la lista y lamentablemente con serios cuestionamientos éticos, disciplinarios e inclusive procesos penales en contra. Y esperemos que nos puedan dar una buena señal al país comunicando el día lunes que van a respetar la Constitución. Jurídicamente es posible iniciar un juicio de responsabilidades y lo vamos a hacer si no se cumple la Constitución. ¿Solución a la vista? Carlos Mesa de Comunidad Ciudadana propuso adelantar las elecciones judiciales y Juan del Granado está en campaña para un referendo. Propuestas interesantes, urgentes que hay que discutir. Entre tanto, los que están al mando como buitres hambrientos siguen despedazando a su presa agónica y obviamente sin independencia. De nada sirve cambiar de presa cuando los buitres son el problema. que historia, ¿no? Ha sido un gusto compartir este tiempo con ustedes. Muchas gracias. Siga visitándonos tanto en YouTube como en cabildeodigital.com con otra historia en cualquier momento. Hasta entonces. ha sido una producción de cabildeodigital.com Puede visitarnos en YouTube Facebook Amalia Pando Cabildeo y en la web cabildeodigital.com Amalia Pando Amalia Pando